Cuando el doctor Alonso se puso en contacto con el servicio de anestesia del CEU para colaborar en este proyecto multidisciplinar, conseguir elaborar un ventilador que pueda ayudar en esta pandemia que tenemos ahora mismo, la verdad es que enseguida nos pusimos manos a la obra. Nuestro trabajo en esta colaboración ha sido ayudar en el diseño del modelo experimental en animales y probar el ventilador en un modelo ovino, utilizando varios parámetros y viendo que el ventilador es un ventilador fiable, un ventilador seguro, para que en la próxima fase ya se pueda utilizar en las personas. Hemos podido entre todos aunar esfuerzos y conseguir tener las instalaciones del hospital clínico veterinario a nuestra disposición, los animales que necesitábamos, las licencias necesarias en todo momento y toda la organización y la logística que nos ha permitido hacer este trabajo. Proyecto diseñado en cuatro fases. Ya hemos pasado la primera fase, que es la fase de diseño industrial. Hace 48 horas hicimos una fase 2, que es la fase de testado en modelo de simulación. Y ahora vamos a la última fase, que es fundamental aquí en el hospital veterinario, en el cual vamos a hacer un test del equipo en un modelo de oveja, que consideramos que es fundamental. Y es un paso clave para luego llevar este prototipo a su uso en pacientes humanos. El respirador ACUD19 se ha podido producir gracias a la colaboración de un equipo multidisciplinar, en el que está Darimo Carbon, Pedro Alonso de 3D Filaments y la Universidad de Córdoba con José Ramírez. Todo ello, claro, nosotros somos técnicos y nos tenemos que apoyar en sanitarios, en gente que sabe de respiración, para que contamos con el apoyo de José Miguel Alonso. Respecto a lo que es el equipo, pues hemos seleccionado productos comerciales, pero que sean fáciles de conseguir para intentar tener en el menor mínimo tiempo posible el máximo número de unidades en producción. Gracias.